La Provincia de Colón La Provincia de Colón Las plantas que ves aquí son helechos. Son plantas vasculares sin flores ni semillas pertenecientes al grupo de la asteridópita, que se reproducen por esporas y que necesitan la presencia del agua para completar su ciclo. Son bastante llamativas por sus hojas y su gran belleza utilizadas como adornos ornamentales. Oye, ¿sabes qué tipo de plantas son estas? Bueno, este es un pino. Estas son plantas gimnospermas vasculares pertenecientes al grupo de las coníferas, familia de las pináceas. Estas plantas producen semillas desnudas en forma de cono. También son utilizadas en la industria maderera. También se le extrae la savia y son de gran tamaño. También se utilizan, algunas clases se utilizan de manera ornamental. Rolando, ¿cómo se llama esta planta? Bueno, Sakia, esta es una orquídea que pertenece al grupo de los angiospermas. Es una planta monocotiledonia, familia de las orquidáceas. Es una planta con sus hojas radicales y en el momento que sale la flor, es una flor de seis tépalos con un tépalo modificado. Se dice que esta planta es una planta parásita, pero realmente no es un parásito ya que no extrae la savia de los otros árboles, sino que solamente se pega. Hace una pequeña simbiosis entre el árbol y ella. Y su flor atrae a los polinizadores. ¿Qué planta es esta? Esta es una planta de geoferma monocotiledonia, pertenece a la familia de la Aracea, mejor conocida como corazón de Jesús, por su forma, como ven, parece un corazón. Es una planta terrestre, familia de lotores. Sus hojas son muy llamativas, pero a su vez es una planta muy frágil. Oye, ¿sabes qué? Mira esta flor. Bueno, esta flor se llama antúrida. Es una planta gimnosperma, perteneciente a la familia de Aracea, es epífita. Es llamativa por el colorido de sus flores. Es una planta que se encuentra en Centro y Suramérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!